No, que explicaba yo y preguntaba que si estaba ahí contento con esos juguetes. Porque yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres, muy pobres cantantes. Yo soy cantante, yo soy chiquetete, un señor que canta la cobardía si te gusta la música a ti, yo no conozco una canción que se llama Esta cobardía de mi amor, por ella, o por veré. Pues yo canto en París de mi chiquitete, muy pobre. Y he visto niños con juguetes tan pobres que a mí me ha dado vergüenza de tener que darse. Pero sin embargo ahora veo que a ustedes han llegado unos juguetes que os compensan enormemente. Eso es una bendición de Dios, conservarla cuanto más tiempo volar y mejor.